Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Por qué se forman los quistes en los riñones? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, tengo una amiga que nos pregunta, es una de las amigas de MetabolismoTV y ustedes todos están invitados a escribirnos en MetabolismoTV. MetabolismoTV es un blog que quiere decir que es un diario en línea y usted puede escribir a la parte de abajo acá, puede escribir y nos pone una nota y Jorge y yo la miramos y siempre le vamos a contestar. Puede que tardemos un poquitito porque estamos contestando a medio planeta, pero siempre le vamos a contestar. Esta amiga, ella se llama Nancy y nos dice, hola Frank, me gustaría que explicaras en un video ¿Por qué se forman los quistes en los riñones?, ya que mi doctor me dice que desconoce la causa. Cabe mencionar que soy diabética y no me gustaría llegar a una diálisis a mis 28 años de edad. Espero su respuesta. Bueno, ok, vamos a hablar de los quistes y que los forma, ¿no? Voy a la pizarra un momentito y voy a traer nuevamente un tema que he hablado con bastante repetición y es un tema de bien importancia que es el tema de la influencia del sistema nervioso, sistema nervioso, ok. De la forma que funciona el cuerpo, el cerebro, acá atrás, tiene como si fuera el computador, se le da el cerebelo, y por aquí baja una cablería y esa cablería va a parar a todos los órganos del cuerpo, al hígado, al sistema digestivo, al sistema circulatorio, al corazón. O sea, no existe ningún órgano, glándula del cuerpo que no esté controlado desde el cerebro. Todo está controlado desde ahí. Y esa cablería que baja que se llama el sistema nervioso, se llama de hecho sistema nervioso autónomo y se llama autónomo porque ese sistema nervioso opera sin su permiso. O sea que usted nunca tiene que estar pendiente de si su cuerpo tiene, si el corazón está al ritmo correcto o no. Eso lo controla el cerebro de forma automática. Usted no tiene que estar pendiente de si todavía está digiriendo la comida que comió hace 2 horas. Su cuerpo lo hace. O sea que todos los procesos vitales del cuerpo, el cuerpo los hace de forma autónoma. Está en automático. Usted no tiene que pensar en ello, ¿no? Es parte del diseño magistral del cuerpo. Es una cosa así espectacular, ¿no? Ahora, ese sistema nervioso, lo que nosotros hemos descubierto o yo he descubierto en el tema del metabolismo, es que el sistema nervioso autónomo controla el metabolismo. El metabolismo se define como todo lo que el cuerpo hace, todos los cambios, transformaciones que el cuerpo hace para convertir los alimentos en energía para sobrevivir. O sea que cuando uno come algo, pues eso es energía potencial, pero el cuerpo tiene que convertirla, digerirla, absorberla, hacer eliminación y tiene que hacer una serie de conversiones para lograr convertir ese metabolismo. Lo que hace es que produce energía, energía. Por eso las personas que tienen un metabolismo lento se sienten sin energía y se ponen gordos. Una persona tiene un metabolismo lento y va a empezar a engordar, porque el cuerpo en vez de quemar la grasa, la almacena y eso es lo que es la obesidad. Ahora, esa energía, ¿verdad?, tiene como todas las energías, tiene que tener una cierta cantidad y tiene que tener una cierta velocidad. En la vida todo tiene cantidades y velocidades. Por ejemplo, un cuerpo puede pesar 100 libras, 200 libras, 300 libras, todavía está pudiendo caminar bien. Ya llega a las 400, a las 500, a las 600 ya no puede caminar. O sea que la energía y todo lo que pasa con el cuerpo tiene mucho que ver con la cantidad. La grasa que se acumula en el cuerpo no es otra cosa que energía almacenada. O sea la grasa es energía almacenada. De hecho, si una persona bien gordita se quedara sin comer mucho tiempo, pues sobrevive más, sobrevive más tiempo que una persona delgada, porque tiene más energía almacenada para el cuerpo absorber, ¿no? O sea la grasa es energía almacenada. Ahora, la energía que produce el metabolismo tiene que tener una cantidad correcta que sería una cantidad que no es ni mucha ni poca y tiene que tener una velocidad a la que se produce esa energía que no puede ser ni muy rápida ni muy lenta. O sea que para que la energía sea saludable tiene que tener una cantidad óptima y tiene que tener una velocidad óptima. Ahora, ¿qué produce los quistes en los riñones? Pues cuando un órgano o una glándula está produciendo quistes, quistes, pues un quistes es un recrecimiento. Veámoslos aquí. Fíjese, si esta glándula, digamos que estos son los riñones, si esta glándula empieza a hacer un, déjenme ponérsela aquí en otro color, si esta glándula empezara aquí a hacer un recrecimiento de unas células, ¿no?, pues esto que está aquí es un quiste. Esto es lo que el médico le va a llamar un quiste, un quiste. Un quiste es un crecimiento celular que no debería estar ahí. Ese quiste, si se sale fuera de control, se puede convertir en un cáncer. O sea siempre que hay un cáncer, primero empezó como un tipo de quiste. A veces por ejemplo a una persona le sale un quiste en la tiroides y el médico la quiere revisar para asegurarse de que es benigno. Benigno quiere decir que todavía no es canceroso, pero si la cosa no se controla puede pasar fácilmente de benigno y sigue creciendo y se pone maligno y entonces se convierte en un cáncer. Ahora, en los riñones o en cualquier glándula del cuerpo, riñones, tiroides, cualquier glándula del cuerpo, cuando sale un quiste lo único que quiere decir es que la velocidad y la cantidad de energía que está llegando del metabolismo está excesiva, está demasiado. O sea que una glándula que está agitada, agitada por exceso de uso, le va a salir un quiste. De la misma forma que si usted toma un músculo quiste y lo ejercita, lo ejercita, lo ejercita, lo ejercita, va a llegar un momento que crece, porque se recrece. O sea que el quiste no es otra cosa que una respuesta celular al exceso de excitación. A los hombres por ejemplo le salen problemas en la próstata y le sale mucho el problema en la próstata al hombre, sobre todo al hombre que tiene el sistema nervioso excitado, porque entonces el sistema nervioso envía demasiados impulsos hacia la próstata del hombre. En el caso de una persona que tiene diabetes como esta joven, pues básicamente tener ese quiste significa que esos riñones están trabajando a sobre tiempo y están tan estimulados que entonces están creando un quiste. Así que aquí lo que hay que hacer es controlar esa diabetes, que para eso les recomiendo la dieta 3x1 que está en este libro. Si lo hace, ese quiste debe dejar de crecer. Y esto se los comento pues, porque la verdad siempre triunfa.